Hoy se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans y en Valledupar hay una representante de este género que se ha convertido en un orgullo para la comunidad LGTBI. Hoy hemos ganado espacio, hoy me siento orgullosa de todos esos reconocimientos que hemos logrado, lo puedo hablar desde mi experiencia. Una chica trans que por primera vez en la Universidad Nacional otorga un título y que más ser yo la banderada que me enorgullece llevar ese título. Una oportunidad que se me presentó, una oportunidad que lo logré, representé a las mujeres trans y aquí está un ejemplo, un ejemplo de vida, un ejemplo de una mujer luchadora, una mujer que a pesar de tantos tropiezos que le ha dado la vida, lo logré. Y pude convertirme en esa gran auditora que para mí y para mi sector me enorgullece, me exaltece llevar a esa batuta, a esa mujer trans, a esa asomutrans, a esa asociación, a esa asoprisma, a esa población LGBT que hoy grita igualdad. Hoy tengo ese cargo que todos hemos luchado, soy auditor en salud pública, actualmente soy nombrada por el Ministerio de Cultura, me llena de satisfacción, lo logré gracias a todas aquellas personas que me dieron la oportunidad al Consejo Consultivo, especialmente encabezada por la doctora Taís Alona Ruiz, mi gran admiración, a la presidenta de la Fundación Matisse, Esperanza Hernández, gracias a muchas personas que hoy creyeron en mí, me dieron esa oportunidad, aquí estoy, aquí está ese trabajo, aquí está su alumna, aquí está su hija y aquí están muchas representaciones. Bueno, soy la gente, soy consejera de la gente Saibon, Saibon es una empresa audiovisual cinematográfica que hoy en día busca a esos jóvenes, a esos que quieren emprender el arte de la cinematografía. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela, especialidad chivo en salsa, whatsapp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.